¡Guácala! ¡Esto es el ballet! ¡Ay, no! Me lo prometiste, no te retractes como cuando te ofreciste al experimento del ejército para evitar cenar con mis hermanas. Señor Simpson, entienda que esto puede provocar pérdida de cabello y ligero retraso mental. ¡Sí, venga el líquido! ¡Oh, oh, oh! ¡Maldió la pena!